Bueno Marcos, Katherine Junior B siempre presente en los mejores lugares, en este caso en la Carmes, que se presenta aquí en la avenida San Martín. Tal cual, con nuestro nuevo food truck estamos acá en la Carmes, que es una nueva propuesta de LIV y de la familia Sordano, para descongestionar un poquito la cantidad de gente que hay en el centro. Y bueno, como marca, siempre tratamos de estar presente en cada espacio que tiene Carlos Paz, en el centro, en la avenida Libertad, en la costanera, y ahora acá en la entrada de Carlos Paz. Marcos, Katherine Junior B está en pleno crecimiento, esta nueva modalidad, no solamente de esta nueva adquisición que están presentando aquí, sino también de llevar el servicio de Katherine a las casas de familia, a los eventos y demás. Tal cual, nosotros con el food truck lo utilizamos para cumpleaños, aniversarios, casamientos, tanto para la cena o también hacemos el servicio de Katherine, y esto sería como la frutilla del postre a medianoche o trasnoche, con algunas pisitas a la parrilla muy ricas. ¿Qué se puede conseguir en este food truck, Marcos? En este food truck tenemos menú infantil para niños con pizza y pizza a la parrilla, en esta ocasión, ¿no? Vemos ahí uno de los titulares de los carteles y la personalidad del fuego en la pizza, ¿no? Tal cual, hoy está muy de moda utilizar el fuego y sabemos que el fuego a uno lo hipnotiza y demás, y creemos que le da mucho más sabor a nuestra exquisita masa. Bueno, contanos un poquito, este Katherine se va ofreciendo también en boliches bailables, también está siempre presente Junior B. Tal cual, en todos los boliches de la villa, estamos presentes, nos contratan y a medianoche o a trasnoche, los boliches entregan pizza a la parrilla nuestra. ¿Cómo surge esta idea del Katherine, Marcos? Hay una demanda que viene, sabemos que los food trucks hoy están de moda, pero esto de ofrecer este servicio de Katherine por parte de ustedes se ha ido implementando y mucho en Carlos Paz, ¿no? Tal cual, bueno, surge porque creemos que la marca necesitaba algo nuevo, innovar, como hacemos siempre, y ha pedido a nuestros clientes y habiendo hecho algunos servicios que nos pedían, bueno, ya armamos la organización de Katherine. Bueno, y nos vinimos hasta la parrilla donde vimos recién todas las imágenes de las pizzas que ya están listas para salir y estás preparando una especial acá. Contanos, Marcos, ¿de qué se trata? Estamos sacando una pizza especial, jamón, queso y morrones asados. ¿Morrones asados? ¿Esto primero lo hacen a la parrilla el morrón? El morrón está hecho con el fuego, sí. Bueno, ¿esto en qué consiste? ¿Una pizza para ocho porciones? Es una pizza de ocho porciones, más familiar. ¿Tienen una magia, un secreto ustedes en la masa específicamente de Junior B, no? Tal cual, como es un secreto no te lo voy a poder contar. Bueno, pero Diego, ¿tienen algunos ingredientes extras? ¿Cómo se llama? Hay una... es un polo mágico. ¿Y vos estás también haciendo todo lo que es el amasado y demás? Todos los días, a la tarde amaso yo personalmente. ¿Y después ya lo van teniendo...? Después, no es mi ayudante, van colaborando para sacarlo. ¿Cuáles son las pizzas que más salen, por ejemplo? La pizza especial, que es un clásico, y hay otra con panceta, huevo y cebolla caramelizada. ¿Un huevo? ¿Pero eso sale más pesado, una bomba? Sí, es muy sabrosa. Y estas son las que también ofrecen el catering, ¿no? ¿Se cortan en porciones? Sí, se cortan en porciones o salen en pisetas individuales. Bueno, a ver, mostrame un poquito qué cantidad de fuego es la que debe llevar. A ver, fíjate. Muy bien. Uno lo que tiene que lograr por aquí es fuego medio o lento. Algunos le ponen algo arriba para calentar, pero cuando uno ya tiene la experiencia, sabe el tiempo que le da justo para no ponerle arriba ningún tipo de chapón ni nada. ¿Qué tiempo puede llevar a hacer esta pizza, ustedes acá? Siete minutos. Siete minutos está lista. Esa es la máxima espera que puede llegar a tener una gente esperando, ¿no? Sí, eso es lo que demora la pizza. Como el caso de que hay mucha gente, quizás demore la pizza 15 minutos porque, bueno, hay que ir sacándola, ¿no? Bueno, reiteramos dónde se puede conseguir el catering de Junior B, en qué lugar tiene el Facebook también. Tenemos el Facebook de Junior B. Catering o en el Instagram Junior B. Catering. Y van a estar siempre aquí en Carmes, ¿verdad? En la Carmes vamos a estar jueves, viernes, sábado y domingo hasta el mes de febrero, fines de febrero. Avenida San Martín, el ingreso o la salida de Carlos Paz. La salida de Carlos Paz, el complejo libre.